Hola muy buenos días a todos que tal yo soy Mariño en este vídeo le voy a explicar a cómo usar o cómo configurar o instalar correctamente un sensor de flexión que van en los postes de cercos eléctricos que en este caso va a ser de la marca Hagroy no sé si lo pueden ver de la marca Hagroy y así es que sin más que decir vamos con la explicación lo primero que tenemos que hacer es desarmarlo para eso sacamos este perno que está acá con un perillero bueno con el mismo perillero lo vamos a destapar acá lo van a sacar la tapa y como se pueden dar cuenta nosotros tenemos dos cables y un sensor magnético con un switch magnético ya pero normalmente esto viene en dos estados bien puede estar en normalmente cerrado o bien puede estar en normalmente abierto para eso necesitamos un multímetro para comprobar en qué estado está acá tengo un multímetro vamos a prender y obviamente lo ponemos en continuidad que ahí se pueden ver en continuidad lo ponemos para medir las dos puntas de los cables vemos que tiene una unidad ya probamos y vemos que no suena absolutamente nada si presionamos el botón del switch se activa eso quiere decir que bueno entonces el circuito interno del switch está en normalmente abierto y para que se active el switch el sensor tiene que haber una presión acá para eso se utiliza un alambre de acero hay que tener en cuenta que siempre el momento de destapar viene con este botón regulable en la tapa tú lo puedes regular de acuerdo a qué tenso quieres que esté tu cable en el seco eléctrico normalmente se viene en esta posición en la parte final y acá hay unos huequitos más para que tú lo puedas regular entonces lo más recomendable y por experiencia propia te sugiero que saques el botoncito de acá y lo coloques en la parte final a la altura donde va el perno de seguridad ya que este es el botón que lo va a activar acá al botón del switch normalmente esto va a ir ahí en esta posición si tú lo tapas te vas a dar cuenta que el switch no va a estar presionado va a estar tapado y ahí el switch aún no está no está presionado entonces al momento tú de estirarlo con el alambre del cerco eléctrico el switch va a correr este switch va a correr tiene que hacerlo correr hasta que choque con esto hasta que se presione con este una vez que el switch haya chocado con esto ya el sensor se comporta como un circuito cerrado solamente como si fuese un cable nada más que entra y sale tengamos sensores porque recuerda que en cada poste van dos sensores ya sea en el 1 y 3 o 2 el 4 y este switch una vez que ya está estirado y está presionado con la tapa de acá se va a activar o se va a abrir el circuito siempre y cuando venga un intruso y jale el alambre este switch va a sobrepasar va a sobrepasar de esto y se activa y se abre y se comporta como un circuito abierto y es ahí donde suena la alarma este es el único funcionamiento básico que tiene el sensor de flexión de los cercos eléctricos y recuerden que este perno que está acá siempre tiene que estar ajustado siempre tiene que estar bien ajustado porque si ustedes lo sueltan no va a tener estabilidad después de lo que se recomienda que siempre esté bien ajustado y con este perno que está acá ustedes puedan modificar que tan tenso quieren que esté el alambre ya en el próximo vídeo le voy a explicar a cómo conectar los sensores en los postes acá tengo un poste a ver si pueden ver acá hay un cable que entra por acá, regresa y termina acá ya en el próximo vídeo les voy a mostrar a cómo conectar correctamente así es que este ha sido todo por hoy no olviden suscribirse estaré subiendo contenido relacionados a esto y mi meta es llegar a los mil suscriptores espero que me ayudes con tu suscripción y nos vemos en el próximo vídeo